Bueno, el ex secretario de finanzas de Javier Duarte en el estado de Veracruz Reitera y dice que él no desvió los 23 mil millones de pesos de los que se le acusa La información la tiene Diego Rivero El diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá Quien gracias a un amparo libró la semana pasada el proceso de desafuero en su contra Solicitado por la Fiscalía de Veracruz Negó haber desviado 23 mil 156 millones de pesos Cuando fue tesorero del gobierno de Veracruz Durante la gestión del ex gobernador Javier Duarte Entrevistado en la Cámara de Diputados El legislador con fuero constitucional argumentó que el amparo que obtuvo Fue debido a que la Fiscalía de Veracruz le negó acceso al expediente que le abrió Por lo que actualmente dijo desconocer los hechos y delitos que se le imputan La semana pasada el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados Ricardo Ramírez Nieto También priista justificó que ese amparo impedía a dicha instancia iniciar el proceso de desafuero Contra el diputado Tarek Abdalá El diputado federal Abdalá Saad aseguró que el expediente judicial con el que la Fiscalía de Veracruz Solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero es incompleto y poco sólido El legislador aseveró que la defensa que está llevando es seria, sólida Y que se han presentado los elementos contundentes como para poder salir bien librado Finalmente Antonio Tarek evitó responder si se considera víctima de persecución Por parte del gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares Para el punto crítico Diego Rivero Bueno y vamonos